¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les hablo una vez más en Ash97 y como ya es costumbre de este canal, veremos todo lo nuevo que tendremos disponible en Red Dead Online para este mes de marzo. Así que, sin más que decir, comenzamos. A partir de este martes 5 de marzo hasta el día 2 de abril, contaremos con doble dinero, oro y experiencia en todas las oportunidades de Blood Money, es decir, en los tres robos a las gemas del este. Y doble dinero y experiencia en todos los contratos de dinero sangriento, es decir, las misiones por etapas de este contenido. También, doble dinero y experiencia en modos de juego destacados, que casi siempre son modos de juego de jugador contra jugador. Y para incentivarte a jugar en equipo, si jugamos en un clan permanente, nos darán más experiencia adicional a parte del bonus doble ya prometido. Y todas las misiones de dinero sangriento, ofrecen más boletos de Capitali este mes, para que así puedan hacer seguidos los robos a las gemas. Les recuerdo que en el canal ya tenemos varias guías de este tema de dinero sangriento, para que sepan dónde encontrar boletos de Capitali y a qué misiones darles prioridad. En el apartado de series destacadas tendremos lo siguiente. Del día 5 de marzo hasta el día 11, la serie destacada serán series de tiroteo en dificultad hardcore. Del día 12 al día 18, serán series en el mapa de Saint-Denis igualmente en dificultad hardcore. Del día 19 al día 25, será enemigo público en dificultad hardcore. Del día 26 de marzo hasta el día 2 de abril, tendremos series hardcore. Como es costumbre, en el apartado de regalos nos esperan las siguientes cosas. Para que todos puedan obtener más experiencia este mes, el hacer un clan o cuadrilla permanente será totalmente gratis. También, si completamos al menos un robo de gemas de dinero sangriento, nos darán el chaleco morales en color azul. Ojo, que si ya tienes esta variante, pues no obtendrás nada. Si completamos cualquier actividad de dinero sangriento, ya sea un trabajo o contrato, nos darán a cambio dos tónicos milagrosos potentes para potenciar todas nuestras estadísticas y 50 balas de alta velocidad. Si participamos en una actividad destacada como miembros de un clan permanente, nos darán el poncho prieto en color verde. Y si ganamos una serie destacada en cualquier día de marzo, nos darán una carrillera doble carbo. No obstante, el apartado de regalos no acaba aquí, pues si completamos un contrato de dinero sangriento en los siguientes días, obtendremos lo siguiente. Del día 5 al día 11, completar un contrato nos hará ganar 20 cuchillos envenenados. Del día 12 al día 18, completar un contrato nos hará ganar unos pantalones Carver verdes. Del día 19 al día 25, completar un contrato nos hará ganar un mapa del tesoro de la guerra de la sucesión. Y finalmente, del día 26 de marzo al día 1 de abril, completar un contrato nos hará ganar un sombrero beige de caimán. Les recuerdo que todos estos premios pueden tardar hasta 3 días o más en llegar una vez cumplido lo que acaban de escuchar. Así que por favor sean pacientes si no ven las cosas en su inventario al momento. Como ya es costumbre actualmente en las notas mensuales, Rockstar Games regalará ciertas prendas de ropa para que podamos tener el atuendo creado por la comunidad. Así que aquí vamos con el listado de prendas que están gratis para tener dicho atuendo. Utilizaremos una variante del elegante sombrero de Cayuga. Para varón usaremos una camisa de trabajo, mientras que para chica usaremos una blusa del oeste. Para ambos personajes usaremos un pañuelo para complementar a nuestra camisa. Después usaremos unos tirantes de algodón. Para las manos usaremos unos guantes militares. En pantalones usaremos unos pantalones de bandido o bandida. Encima de dichos pantalones usaremos unas chaparreras abiertas. Y finalmente usaremos una variante de las botas Blackburn. Con todo esto tendremos este flamante atuendo que combina muy bien con el oeste. Y así es como luce en ambos avatares. Ahora respecto a prendas de ropa limitadas, tenemos el regreso de solo dos prendas. Siendo el sombrero de copa alta chata, el cual tiene un precio en oro únicamente. Y para avatar femenino tendrá el regreso de las botas Bougier. Dicho artículo, como lo comenté, es solo para chica y posee precio en dólares también. En el apartado de descuentos, como dijimos antes, crear un clan permanente será totalmente gratis todo este mes. El kit de pistolero costará dos lingotes menos, costando entonces temporalmente tres lingotes. Con este descuento ciertamente vale un poco la pena ahora. Recuerden que este kit solo se compra con el perista. 50% de descuento en todas las camisas y faldas. 40% de descuento en modelos específicos de los ponchos, como por ejemplo en el modelo Torras. El mismo descuento lo tenemos activo en la gorra de Pacific Union, que vende la gitana Madame Nazar. En todos los atuendos de roll, en los caballos de trabajo y de montar. Además de descuento en revólveres, munición de repetición y munición de revólveres. Finalmente, 30% de descuento en la pistola Mauser y en todos los gestos. Por último, la colección semanal de esta vez lleva por nombre Objetos de Peluquero. Consta de entregar un cepillo de palo rosa, un peine de marfil y un pasador de ébano. Si vendemos dichos objetos, generaremos 70 dólares y 1000 puntos de experiencia normal. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que todos estos bonus están activos desde ahora y cambiarán hasta el día martes 2 de abril. Así que díganme, ¿les han gustado las bonificaciones de este mes? Cabe resaltar, como siempre, que Red Dead Online no va a recibir nuevos DLCs y por ende no llegarán nuevos pases o algo por el estilo. Lo único que nos espera son estos cambios de bonificaciones y poco menos. En fin, recuerden que pueden dejar sus opiniones y demás en la sección de comentarios, así como también, si encontraste de ayuda este material y te ha gustado, entonces no olvides que puedes dejarme ese like y también compartir el video para que más personas estén enteradas de todo esto. Recuerden que pueden suscribirse al canal para no perderse nada de mi contenido a futuro, además de que es gratis y eso ayuda un montón. También no olviden seguirme en el YouTube de los streams para nuevas y épicas emisiones. ¿Animes a venir? Pues estoy más que seguro que se divertirán. Como siempre, muchas gracias a los miembros del canal por su enorme apoyo dado al mismo y gracias a las valiosas personas que utilizan el código de creador en ARS 97, en la tienda de Fortnite, Rocket League y cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador, pues no saben cuánto nos están ayudando. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!